con agua natural o de alguna fruta si es que no le gusta el agua natural. Para mañana martes por la tarde todavía alcanzaremos una máxima muy calurosa de 38 a 40 grados centígrados. Se espera mañana martes que sea el día más caluroso de la semana y tendremos además un potencial de lluvia activo ya por la noche. Estará llegando un nuevo frente frío aquí a Nuevo León, a Coahuila y este frente frío va a bajar un poco la temperatura porque vemos que la máxima del miércoles apenas llegará a los 32 grados centígrados. Pero lo más relevante aquí es que va a llover. Esperamos que desde la noche del martes, o sea de mañana, empiece a nublarse y empezará también a generar descarga eléctrica por el choque de una masa de aire frío con la humedad proveniente del Golfo de México. Entonces martes, miércoles y jueves vemos la posibilidad de lluvia de un 40 a un 50 por ciento. Ya lo que es el fin de semana, regresamos a los cielos mayormente despejados y las temperaturas cálidas de hasta 33 grados centígrados. Ahora sí, vámonos a Información Nacional si le parece. Y en este mapa le puedo presentar cómo se van a presentar las lluvias, cómo se van a manifestar y se van a estar desarrollando estas zonas de inestabilidad. Lo que sucede es que desde el Pacífico está llegando mucha humedad desde semanas atrás en el occidente, también parte del noroeste. Pero lo que es, por ejemplo, el Pacífico Norte, Centro y Sur, todo hasta la península de Yucatán, lo veremos con mucha lluvia. Aquí lo podemos observar principalmente en estos estados que colindan con el Pacífico Centro, pues estarán generando lluvias importantes. Sigue llegando mucha humedad del Pacífico, así como también del Golfo de México. Y aquí lo podemos ver en la pantalla cómo siguen llegando muchos vientos con humedad que arrastran toda esta nubosidad y humedad a Tamaulipas, a Nuevo León, a Coahuila. Y es precisamente esta humedad con el choque de una masa de aire que va a estar llegando por el norte. Van a chocar y por eso mañana esperamos lluvia martes, miércoles. Ahí lo vemos en pantalla. Ve cómo está pigmentándose el día martes. Bueno, aquí en el noreste esperaremos lluvias para mañana por la noche, martes, miércoles y jueves, como le decía. Y ya para cerrar este espacio, le quiero comentar también que las temperaturas van a estar muy elevadas, no solo aquí en el estado. De hecho, gran parte de la región, aquí lo podemos ver cómo se pigmentan estos tonos rojos intensos. Serán las temperaturas máximas para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y parte también del occidente y noroeste. Noroeste, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Alcanzaremos máximas de 40 grados y en algunos puntos de la mesa del norte llegaremos hasta 45 grados centígrados. Ahora sí que viene el calorcito rico para estas próximas semanas. Hasta aquí mi reporte, recuerda hidratarse, protegerse y más adelante yo le doy más información.